Pura admiración, pese a la rivalidad. Ni bien terminó el sorteo de los cuartos de final de la Champions League 2017 sobre 18, a Totti, uno de los grandes símbolos de la Roma, le salió una frase espectacular, Messi, miro todos sus partidos porque mi hijo está enamorado de él, comentó. Sobre el equipo de Valverde, dijo, enfrentaremos a uno de los más fuertes de Europa, pero tener enfrente a Messi y Suárez nos motivará para jugar aún mejor. Sobre Messi, agregó, lo sabe todo desde el corazón. La última vez que lo enfrenté le pedí su camiseta porque yo le había mandado cinco de las mías y necesitaba una para mi hijo, Barcelona se medirá ante Roma el miércoles 4 de abril en el Camp Nou, mientras que la vuelta será el martes 10 del mismo mes.